No te vas a ir, sé que no eres en su casa, pero antes de lo que te vives, quisiera volverte a morir y tocarte, y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte. Sin amarte quiero ganar, pudo nada más que tocarte, y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte. Sin amarte quiero ganar, pudo nada más puedo amarte. Sin amarte quiero ganar, pudo nada más que tocarte, y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte. ¡Gracias! ¡Dale por aquí! ¡Ah! 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 ¡Pepa! ¡Ah! 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 ¡Ah!